Capítulo 1 Alcanzar el siguiente nivel Desde que comencé a escribir sobre negocios he tenido la idea de liderar un retiro para emprendedores, muy especial y muy caro. Mi meta no era financiera, cuando me convertí en un escritor del mundo de los negocios ya necesitaba el dinero y sin duda podría haber ideado varias otras formas de ganar los 300 mil dólares que una clase de retiro como ese podría generar. Lo que me inspiraba era un desafío a mi ego. Alrededor mío varios autoproclamados expertos en negocio estaban cobrando entre mil y cinco mil dólares por llevar a cabo seminarios y estaba recibiendo a una gran cantidad de personas dispuestas a pagar ese dinero. La mayoría de esta gente eran personas que conocían un solo truco, gurús de los inversionistas inmobiliarios, expertos en marketing directo u oradoras motivacionales. Algunos de ellos habían aprendido de mí y mi idea era que si ellos podían cobrar 5 mil dólares, entonces yo podría cobrar 10 mil. Entonces eso fue lo que hice. Hablé con Mary Ellen Trivi, la superestrella que maneja el negocio de consejos de negocio early to rise.com y ella estuvo de acuerdo. Tres meses después ya tenía todo listo con 30 entradas vendidas. Lo único que faltaba era elaborar un programa para un seminario que justificara una inversión de cuatro días y 10 mil dólares por cada uno de los asistentes. El orgullo viene antes de la caída. Este dicho me perseguía mientras reflexionaba sobre la pregunta ¿qué podría hacer yo por esas 30 personas de forma tal que valiera tanto de su tiempo y dinero? No iba a ser fácil. Aunque todos habían logrado mucho en sus vidas, cada uno de ellos tenía un negocio diferente. Algunos de ellos estaban comenzando con nuevos negocios, muchos de ellos tenían empresas pequeñas que iban en crecimiento y algunos tenían empresas bien establecidas con ventas anuales de 10 millones a 25 millones de dólares. Para que todo fuera más desafiante, sus negocios iban desde servicios profesionales a empresas manufactureras pasando por editoriales, incluso hasta restaurantes. Para que este retiro funcionara para todos en el tiempo del que disponía, tuve que crear un formato y una agenda que identificara tanto sus similitudes como sus diferencias. Lo pensé mucho durante varios días, pero no pude dar con una respuesta. Llamé a dos de los mejores pensadores de ETR, el escritor Sr. Charlie Verne y el experto en administración de empresas Richard Scheffler, ambos superestrellas en sus campos, y les pregunté qué pensaban al respecto. La pregunta específica que planteé fue ¿qué es lo que todos los emprendedores y hombres de negocios, independientemente del tipo de negocio en el que estén, quieren para sí mismos y para sus empresas? Charlie fue el primero en responder. A mí me parece, dijo, que quienes están empezando, quieren saber cómo iniciar negocios desde cero. Y aquellos que ya están en el mundo de los negocios, como yo, agregó Richard, quieren saber cómo pueden llevar sus negocios al siguiente nivel. Ambas respuestas me parecieron correctas, perfectamente correctas. Entonces, es eso lo que vamos a hacer, les dije. Desarrollaremos un programa de forma tal que todos los que vengan principiantes, intermedios, e incluso emprendedores experimentados, dejen el seminario con una hoja de ruta clara para llegar al siguiente nivel. Las cuatro etapas del desarrollo de negocios. Si observas cómo las empresas y negocios se desarrollan a lo largo del tiempo, ya sea a partir de tu propia experiencia o analizando las estadísticas de experiencias emprendedoras, verás que básicamente existen cuatro etapas de crecimiento. Uno, la primera etapa es comenzar. Llevar tu negocio de ser una idea a la que logre comenzar a funcionar y generar un flujo de efectivo razonable. Para simplificar, lo delimité por ingresos anuales de cero a un millón de dólares. La segunda etapa es la etapa de crecimiento rápido. Llevar a tu empresa desde el nivel de un millón de dólares, en el que generalmente hay poca o ninguna ganancia, a un nivel en el que están obteniendo ganancias de más o menos un millón a dos millones al año. Expresado en términos de ingresos, he identificado esta etapa como un millón a diez millones de dólares. Tres, la tercera etapa es la etapa de la adolescencia. Llevar a tu empresa a que pase por encima de los diez millones de dólares, algo que ya es difícil para la mayoría de los emprendedores, para ser una empresa sustancialmente sólida, donde las ganancias pueden estar en el rango entre los dos millones y los cinco millones. En términos de ingresos, los parámetros de esta etapa van desde los diez millones hasta los cincuenta millones. Cuarto, la cuarta etapa es la etapa de maduración. Llevar a tu empresa desde ingresos de cincuenta millones a cien millones o doscientos millones o incluso trescientos millones de dólares. La teoría que Charlie, Richard y yo desarrollamos y que luego presenté a los asistentes al comienzo del encuentro fue que cada empresa pasa por estas cuatro etapas y que cada etapa tiene sus propias características en forma de problemas, desafíos y oportunidades. Me gustó esa teoría, la simplicidad de ella, pero ¿cuáles? me preguntaban, ¿eran esos problemas, desafíos y oportunidades? Pasé varias semanas pensando en ello y se me ocurrieron muchas ideas. Sabía que algunas de esas ideas eran buenas y reales, otras estaban bien en ciertos casos o para ciertas industrias, pero no para todas. Lo que yo buscaba era una teoría unificadora del crecimiento empresarial, problemas, desafíos y oportunidades que son comunes a cualquier negocio. Era difícil encontrar una teoría unificadora debido a algunas diferencias fundamentales entre ciertos tipos de negocios, firmas profesionales, franquicias, organizaciones sin fines de lucro y otras. Otro problema era que no tenía experiencia haciendo crecer a grandes compañías, compañías de más de 300 millones de dólares, por lo que no podía pretender ser capaz de crear una teoría que pudiera ser aplicable a ellas. Pero sí limitaba a mi alcance empresas emprendedoras, empresas que crean sus propios productos, llevan adelante su propio marketing y determinan sus propios destinos. Entonces podía funcionar, podía armar una lista de problemas, desafíos y oportunidades que fueran comunes a todos los negocios y empresas. La primera tarea fue caracterizar las etapas de desarrollo de un negocio. Lo hice simple al limitar el número de etapas a cuatro. En el desarrollo humano existen cuatro etapas de crecimiento, infancia, niñez, adolescencia y madurez. De la misma forma, categoricé a las cuatro etapas de crecimiento de un negocio de la misma forma. Cuando llegó el momento de identificar los problemas, desafíos y oportunidades comunes, también llegué a la conclusión de que menos era más. De hecho, pensé que sería genial si fuera capaz de identificar solo una característica para cada categoría, el problema, el desafío y la oportunidad más importante en cada etapa del desarrollo. Para probar mi teoría, le pedí a mi asistente de investigación, Jason Holland, que juntara las cifras de ingresos y ganancias de las últimas seis startups con las que había trabajado. Quería saber qué tan rápido habían crecido cada año y cuánto tiempo les había tomado alcanzar ciertas metas de ingresos, un millón, cinco millones, diez millones de dólares y así sucesivamente. Probablemente eso me ayudaría a identificar algunas características comunes. Y de hecho así fue. Lo que descubrí al mirar los gráficos de Jason y al recordar las historias individuales de aquellas startups fue que los problemas, desafíos y oportunidades que cada una había enfrentado habían sido más o menos los mismos en cada etapa de crecimiento. El tiempo que tomó ir de cero a un millón en ingresos fue diferente para cada compañía, variando entre uno y cinco años, como se muestra abajo en la figura 1.1. Sin embargo, era posible identificar un aspecto común muy importante en esa etapa inicial de crecimiento. Una vez que los distintos negocios descubrían cómo vender sus productos de manera rentable, alcanzar el millón de dólares en ingresos anuales les tomaba solo un año. Las compañías que tardaban entre tres y cinco años en llegar a un millón se enfrentaron todas en el mismo problema. Ser capaces de conseguir una primera venta rentable. Pero en el momento en que resolvían cómo lograrlo, ya se encontraban corriendo perfectamente la carrera. Se pudiera ver que una vez que un negocio alcanzaba la marca de ingresos de un millón, en promedio le tomaba solo cinco años alcanzar el siguiente nivel de 10 millones en ventas. Y cuando me puse a pensar sobre la forma en que cada una de estas compañías había sido capaz de avanzar ese siguiente nivel de crecimiento, pude ver que había dos factores que se mostraban como los más importantes, la velocidad y la innovación. En el grupo de seis, había cuatro compañías con ingresos por encima de 10 millones anuales, como se muestra en la figura 1.2. Cada una de ellas pasó por un año o dos durante los cuales se vieron enfrentadas a muchos problemas y sus ganancias se disminuyeron. Para solucionar esos problemas y poder retornar a la rentabilidad, tuvieron que implementar sistemas y procedimientos de los cuales carecían debido justamente al crecimiento que habían experimentado antes. Dos de esas compañías alcanzaron ingresos por encima de 50 millones de dólares. Luego lo que hubo que hacer para que estas y todas las demás empresas con las que he trabajado y que han alcanzado superado los 100 millones en ingresos, fue algo sorprendentemente fácil de conseguir. Estaba emocionado por lo que habíamos descubierto. Me sentía como si hubiera creado una teoría unificadora sobre el crecimiento empresarial. Hicimos algunos ajustes a los cuadros y los presentamos en la primera noche de nuestro retiro. Mostrar la evidencia gráfica de estas etapas de crecimiento provocó una reacción bastante fuerte de parte de nuestros asistentes. Sin duda que puedo verme reflejado en tu teoría, me dijo uno. He estado estancado en el nivel de un millón de dólares durante 5 años y no pareciera que pueda salir de ahí. Otro me dijo, mi negocio tiene mucho tiempo y es rentable. Hice más de 20 millones el año pasado y la verdad es que no necesito más dinero, pero me gustaría verlo crecer a 100 millones en los próximos 5 o 10 años. No para mí, sino para tener algo lo suficientemente grande como para distribuir entre mis 10 nietos. Durante los cuatro días siguientes hicimos numerosos de alcance a esta teoría unificadora, que en cada una de las cuatro etapas del crecimiento empresarial enfrentarás ciertos problemas, desafíos y oportunidades distintos y que estos problemas, desafíos y oportunidades dependen menos de en qué sector estás que del tamaño de tu negocio. Otros temas también son importantes, pero si sabes qué esperar en cada etapa del juego y prepararte a ti mismo para esos problemas, desafíos y oportunidades que son comunes, será mucho más fácil alcanzar el siguiente nivel. Problemas, desafíos y oportunidades. Desde entonces he llevado a cabo algunas mejoras en mi teoría unificadora. Esta es hoy mi visión actualizada sobre las cuatro etapas de crecimiento empresarial y los problemas, desafíos y oportunidades más importantes que se presentan en cada una de ellas. Etapa 1. Infancia. De 0 a 1 millón en ingresos. Problema principal. En realidad no sabes bien qué es lo que estás haciendo. Reto principal. Llevar adelante una primera venta rentable. Oportunidad principal. Alcanzar una mínima masa crítica de clientes. Etapa 2. Niñez. De 1 millón a 10 millones en ingresos. Problema principal. Apenas estás cubriendo tus costos o incluso estás perdiendo dinero. Reto principal. Crear rápidamente muchos productos adicionales y que sean rentables. Oportunidad principal. Aumentar tu flujo de caja y volverte rentable. Etapa 3. Adolescencia. De 10 millones a 50 millones en ingresos. Problema principal. Tus sistemas están al límite y tus clientes se están dando cuenta de ello. Reto principal. Convertir el caos en orden. Oportunidad principal. Aprender a establecer protocolos útiles y administrar procesos y procedimientos. Etapa 4. Adultez. De 50 millones a 100 millones en ingresos y más. Problema principal. Las ventas se desaceleran e incluso puede que se hayan estancado. Reto principal. Recuperar el espíritu emprendedor. Oportunidad principal. Lograr que el negocio se maneje de forma automática. De las 30 personas que asistieron al retiro, aproximadamente 6 estaban recién comenzando. La mayoría se encontraba en una de las primeras etapas de crecimiento y 3 ya estaban cerca de los 25 millones en ingresos mensuales. A pesar de las diferencias, todos los asistentes al reto querían la misma cosa. Llegar al siguiente nivel. Y adivina qué. Al final de nuestra experiencia juntos, todos dijeron que ya sabían exactamente qué era lo que necesitaban para alcanzar sus metas individuales. Me sentí enormemente gratificado por sus comentarios, enormemente orgulloso de sus transformaciones e inmensamente emocionado a partir de las ideas que había obtenido de su parte. Alrededor de un tercio del grupo dijo que había capitalizado el precio del dinero del retiro después del segundo día. El resto en la tarde final habló sobre acciones específicas que implementarían o que en algunos casos ya habían llevado a cabo. Para alcanzar sus objetivos, en total la experiencia había valido mucho más de 10 mil dólares para todos y cada uno de ellos. En los capítulos que siguen, tendrás acceso a todas las ideas de las que hablamos en este retiro y a muchas más sobre las que no tuvimos tiempo de discutir durante esos cuatro días de una tormenta de ideas. Brainstorming. Si lees este libro de manera activa y positiva, pensando en profundidad sobre de qué manera estas ideas podrían funcionar para ti y tu negocio, y sin descartar ninguna de ellas por haberla escuchado antes o porque a primera vista no parezca relevante para tu situación, podrás identificar dónde está tu negocio hoy y cuáles son los problemas, desafíos y oportunidades específicas que se encuentran por delante. Determinar un camino claro para llevar tu negocio al siguiente nivel y luego ser capaz de trazar la ruta para alcanzar el siguiente. Continuar haciendo crecer tu negocio hacia millones y decenas de millones y cientos de millones de dólares en ingresos. Estar a cargo de todo ese crecimiento y sacar provecho de ello. Convertirte en el principal beneficiario de múltiples negocios multimillonarios. Rodearte a ti mismo de gente útil y amante del trabajo. Reducir el tiempo que ocupas trabajando. Cambiar el trabajo que tienes ahora por el mejor trabajo del mundo. En este libro te entregaré todos los conceptos, estrategias, técnicas y habilidades que necesitas para llevar adelante tu transformación. Lo único que tienes que poner de tu parte es tu buena fe y tu tiempo. Buena fe y tiempo fue lo que cada uno de los 30 emprendedores puso de su parte cuando vinieron al retiro. Y esa inversión fue suficiente para que cada uno de ellos pudiera crear un plan de acción práctico que fuera capaz de llevar a sus negocios al siguiente nivel. Funcionó para ellos, debería funcionar para ti. De hecho, ellos dieron a cambio algo que tú no, 10 mil dólares. Entonces, cuando pongas en práctica estas recomendaciones y luego te sientas satisfecho con los resultados, espero que me escribas contándome sobre el proceso. Por supuesto, incluir un cheque de 10 mil dólares sería algo opcional. Fíjense, aquí hablan de buena fe y tu tiempo como valores esenciales para poder lograr un emprendimiento exitoso. Capítulo 2. ¿Por qué es importante la cantidad de empleados? Una manera diferente de medir las cuatro etapas. Debido a que a los emprendedores les gusta pensar en términos de ingreso a la hora de pensar en el crecimiento, he caracterizado las cuatro etapas del crecimiento empresarial de manera acorde. De cero a un millón, de un millón a diez, de diez a cincuenta y cincuenta a cien y más. Mi teoría es que cada etapa tiene sus propios problemas y desafíos y oportunidades particulares. Se sostendrá bastante bien para la mayoría de las personas que lean este libro. Por supuesto, habrá excepciones. Es posible que descubras que el mayor problema al que te enfrentas en este momento no se corresponde con la etapa en la que te encuentras. Eso puede deberse a que he delimitado cada etapa a partir de los ingresos y lo que a veces no es el factor más importante para un cambio corporativo, en algunas empresas el tamaño de la planta de empleados es una mejor medida del crecimiento y de los problemas, desafíos y oportunidades que vienen aparejadas con el crecimiento. En The Typing Point, Liden Brown & Company, 2000, Malcolm Glandwell, habla sobre cómo la comunicación se ve afectada por el tamaño de una comunidad. Presenta estudios científicos que sugieren que la comunidad alcanza su punto más eficiente cuando el grupo es pequeño, no más de seis o siete personas, y especula que la calidad de la comunicación se va deteriorando a medida que el grupo crece. Cuando leí esta pasada en el Typing Point, me puse a pensar en cómo los pequeños negocios crecen y cambian en términos de su población, y se me ocurrió que existe un cambio fundamental que se produce con cada progresión geométrica del crecimiento, que cada vez que el negocio se multiplica a sí mismo por aproximadamente siete, la cultura corporativa cambia. A lo largo de los años había escrito varias veces sobre este fenómeno en Neuraliterize, y esto me hizo recordar eso y lo cierto que parecía ser. Estas progresiones geométricas podrían corresponderse muy bien con las cuatro etapas del crecimiento empresarial, es decir, puede ser la cantidad de empleados que tienes y no los ingresos los que determinen tu etapa de crecimiento. Quizás en tu empresa cada una de las cuatro etapas del crecimiento empresarial depende de cuántos empleados de nivel ejecutivo tengas trabajando para ti. La primera etapa comienza contigo y basta tener siete empleados ejecutivos. ¿Por qué? Porque tú serás capaz de comunicarte de manera eficiente y delegar únicamente sobre siete personas. Al multiplicarse por siete, el número de empleados ejecutivos aumenta de siete a cuarenta y nueve durante la segunda etapa, y durante la tercera etapa va de cuarenta y nueve a trescientos cuarenta y tres. La cuarta etapa es superior a trescientos cuarenta y cuatro. La primera etapa y tú y siete empleados ejecutivos más. Cuando comienzas tu negocio, tus empleados ejecutivos iniciales entienden exactamente qué es lo que quieres, porque todos te reportan directamente a ti. Con todos en la misma página, el único problema que deberías tener, si estás prestando atención donde hay que prestarla, es encontrarle una vía de desarrollo a tu producto principal. Una vez que hayas resuelto ese primer problema y las ventas comiencen a producirse, tu empresa dará su primer salto en términos del crecimiento de empleados. Debido a que ahora se producen tantas nuevas exigencias en términos de servicio al cliente, producción y entrega de productos a los clientes, contabilidad, etcétera, generalmente se separa a la empresa por función, asignando a cada uno de tus siete empleados alguna responsabilidad funcional específica. De este modo, una persona se convierte en gerente del servicio de atención al cliente, otra es colocada a cargo de ventas y así. Cada una de ellas contrata un equipo de personas para llevar adelante sus obligaciones. Por lo tanto, los primeros siete se convierten en gerentes funcionales y a medida que se contratan nuevos empleados adicionales de segundo nivel, también aumenta la capacidad de tu empresa para producir y vender más productos. En esta etapa de crecimiento, aumentar la producción es la mejor manera de estimular el crecimiento, así que alimentas a esto se produzca de esta manera. La segunda etapa de siete empleados de primera línea a 49 empleados de segunda línea. Eventualmente siete se convierten en 49. Todos tus empleados de primer y segundo nivel están completamente ocupados y aún así hay más trabajo por hacer. Además, las cosas comienzan a volverse caóticas. La segunda etapa suele ser la etapa de más rápido crecimiento para un negocio emprendedor. El crecimiento rápido significa nuevos problemas con los que no te habías enfrentado antes. El crecimiento rápido significa que todos están demasiado ocupados para resolverlos. El crecimiento rápido significa que algunos de los sistemas que han funcionado bien en la primera etapa comienzan a desmoronarse. ¿Por qué los nuevos empleados están siendo contratados tan rápido que esos mismos sistemas no pueden enseñarse o monitorearse como deberían? Las ventas están explotando, pero da la sensación de que es el negocio el que está listo para explotar. Sabes que es hora de un nuevo cambio, pero no estás seguro de cuál debería ser. Casi todos los que trabajan para ti son buenos en los que hacen. Trabajan duro, generalmente muy duro, y todos han sido bien entrenados. Pero los problemas se están acumulando y muchos de esos empleados no son capaces de seguirle el ritmo a esos problemas. De hecho, descubres que algunos de ellos están escondiendo sus problemas, otros están comenzando a sentirse frustrados, algunos están pensando en renunciar. Has puesto mucho de tu parte, descubriste cómo adquirir nuevos clientes y luego encontraste una manera de venderles cada vez más productos de forma tal que tu negocio pudiera seguir creciendo hasta el punto de ser grande y rentable. La mayor parte de lo que has aprendido a hacer tiene relación con el crecimiento y el crecimiento aún está sucediendo. Los problemas, quejas de los clientes sobre el servicio, el cumplimiento de promesas y la calidad de los productos tienen que ver con el manejo de ese crecimiento. Sabes bien que esa parte del negocio es importante, pero en realidad no te interesa. ¿Por qué alguien más no puede resolver esos problemas? Piensas, tú estás a cargo del trabajo más importante de todos y eso es vender. Y la verdad es que estás en lo cierto, más o menos. Vender ha sido tu prioridad principal durante las dos primeras etapas de crecimiento, pero ahora los problemas de administración amenazan con poner en peligro tu empresa, a menos que las soluciones, temes que todo lo que has construido comience a desmoronarse. Como ves, estos problemas, problemas de administración, decides que el cambio que necesita tu empresa es introducir un nivel de administración profesional. Entonces piensas en contratar un CEO que venga desde afuera. Te preguntas si la persona que dirige tu departamento de contabilidad puede enfrentar el desafío de convertirse en un CFO. Más o menos en este momento es que traes a un consultor profesional que te cobra un montón de dinero por decirte lo que ya sabes, que tu negocio ya no es una operación familiar y que tienes que incorporar a algunas personas y sistemas para manejar los problemas que estás enfrentando. Lo que es probable que tu consultor no te diga es que la crisis que estás enfrentando es propia de las empresas que están al borde de contratar a una tercera ola de empleados y hay una buena y simple razón para eso. Casi todo lo que tus empleados del primer nivel saben, lo saben porque han estado cerca de ti 8 o 10 horas al día desde el principio. No solo saben cómo hacer sus trabajos particulares perfectamente bien, sino que también están al tanto de todas tus ideas respecto de cómo quieres que el negocio crezca. Son en efecto extensiones de tu voluntad. Debido a que tu enfoque principal está puesto en la venta, todo lo que hagan incluso si no está directamente relacionado con las ventas apoyará ese objetivo central. Tus empleados del segundo nivel no te reportan directamente pero saben de ti a través de los empleados del nivel 1 que están en contacto directo contigo. A veces esos jefes del primer nivel se quejarán de ti, a veces no estarán de acuerdo con tus ideas, pero casi siempre comunicarán tus deseos a su gente, ya sea directa o indirectamente, de modo que los empleados del segundo nivel siempre sean capaces de ver a través de su jefe para saber qué es lo que tú quieres. Teniendo en cuenta que lo que quieres es aumentar tus ventas a partir de un aumento en la producción, los empleados del segundo nivel, si son inteligentes, adaptarán su trabajo para adaptarse a tu objetivo final. Incluso si sus jefes no están de acuerdo con algunos puntos en lo que tú dices, los empleados del nivel 2 reconocen que su interés final yace en complacer tus objetivos, entonces directo o indirectamente es eso lo que hacen. La tercera etapa de 49 empleados de un segundo nivel a 343 empleados de un tercer nivel. Cuando tus 49 empleados están al máximo, haces lo que hiciste la última vez. Permites que tu negocio vuelva a crecer. Lo haces de manera activa, reconociendo el problema y creando una nueva estructura organizacional o pasivamente permitiendo que los gerentes resuelvan problemas en la manera en que normalmente lo hacen, contratando personas. Y es de esta forma en que un tercer nivel de empleados entra al lugar de trabajo. Sin embargo, existe una gran diferencia entre este tercer nivel y el segundo. Esa diferencia es que no pueden ver a través de sus jefes para saber qué es lo que tú quieres. Cuando estos empleados de nivel 3 miran a sus jefes, solo llegan a ver hasta su gente en el nivel 1, algunos de los cuales pueden tener ideas diferentes sobre cómo manejar tu propio negocio. Esta desconexión a veces es buena para el crecimiento y a veces mala para el mismo. Pero para lo que siempre es mala es para la comunicación. Lo que se pierde en el ruido es la preocupación por el cliente. Las ventas siguen creciendo pero todo lo demás comienza a desmonorarse. A medida que tu negocio se expande de 49 a 343 empleados, los problemas de gerenciamiento aumentarán. En algún momento todos darán vuelta a la cabeza y terminarán en busca de liderazgo. ¿En qué nos vamos a convertir? querrán saber. ¿Seremos una empresa desaliñada, poco fiable y únicamente interesada en el crecimiento o un negocio orientado hacia la calidad que se preocupa por sus clientes? Si eres inteligente, responderás correctamente y respaldarás tus palabras llevando adelante las acciones correctas. Lo que debes hacer es darle más importancia al servicio al cliente y a la calidad de los productos de forma tal que eso sea tan importante como cualquier otra cosa. Contraer ese compromiso significará pagar por muchos empleados que no ejecutan cosas, personas que no participarán directamente en la creación del cambio sino en su gestión. Para lograr ese cambio tendrás que permitir que tu negocio se transforme a sí mismo desde la organización familiar de ventas que ha sido hasta ahora a una empresa administrada profesionalmente que hace todo concienzudamente bien. Como un emprendedor orientado a las ventas, seguramente este cambio no te va a gustar mucho porque de alguna manera te parecerá una suerte de retroceso, pero permitirás que se lleve a cabo porque estarás seguro de que es necesario. ¿Por qué una retención de empleados al 100% no funciona? Puede que pienses, como lo hacen muchos expertos en empleo, que cuanto menor sea la rotación de empleados, más fuerte es tu negocio. Esto puede ser un indicador útil. Si la gente se está yendo por montones, es que probablemente estás haciendo algo mal. Pero si te anotas a seguir el mantra de la rotación cero, que de cualquier manera no es un objetivo alcanzable, pensarás demasiado tiempo tratando de hacer felices a tus empleados, y no lo suficiente enfocándote en hacer crecer tu negocio de la manera correcta, reteniendo solo a las personas claves que pueden hacer que esto suceda. Por un lado, el proceso de contratación no es infalible. De tanto en tanto, todo el mundo elige a candidatos que terminan funcionando. A lo mejor que puedes apuntar es a una tasa de éxito del 75% y probablemente solo del 50%. Así que de todos los nuevos empleados que entran en un año, solo querrás quedarte con la mitad de ellos o si tienes suerte con un poco más. Algunos de los empleados mediocres se irán voluntariamente, mientras que a otros tendrás que despedirlos. El siguiente paso será aferrarte a aquellos empleados sobresalientes que tienes, lo que conseguirás pagándoles al menos un 10% por encima de su nivel, alcanzándoles los recursos que necesitan para hacer su trabajo y sobre todo dándoles tu confianza. Durante esta etapa de crecimiento, tu relación con alguno de tus empleados clave cambiará. La mayoría de tus empleados del primer nivel no aceptará el cambio hacia la administración y gerencia profesional, ya que eso cambiará todo lo que han aprendido sobre negocios y que no es otra cosa que el crecimiento es lo único que realmente importa. Tu trabajo será alentarlos a permitir que sus divisiones se conviertan en espacios gestionados de forma profesional. Les asegurarás que si hacen los cambios que se están necesitando, podrán volver a lo que les gusta hacer, estimular el crecimiento. Sin embargo, harás algo muy diferente con los gerentes profesionales que traigas desde afuera. Como nunca han sido emprendedores, los alentarás a tratar de entender el valor del emprendimiento. Les advertirás sobre la posibilidad de burocratizar demasiado a la empresa, te molestarás frente a su deseo de renombrar a tu jefe de personal como especialista en recursos humanos. Al trazar un curso intermedio entre el crecimiento y la calidad, si eres inteligente y trabajas duro, lograrás alcanzar ambos. Entonces la empresa solucionará todos esos terribles problemas de gestión y volverá a entrar en un periodo de crecimiento, un crecimiento más lento que el que experimentaste durante la segunda etapa, pero crecimiento al fin. La cuarta etapa, desde 343 empleados en un tercer nivel hacia el crecimiento ilimitado. En algún momento, la tercera etapa del crecimiento puede ralentizarse y finalmente detenerse o incluso retroceder. Es probable que esto suceda en algún punto entre los 50 y los 350 empleados. Cuando esto pase, tratarás de hacer que las cosas avancen presionando a tus empleados del primer nivel, pero descubrirás que ellos ya han hecho una y otra vez todo lo que ahora quieres que lleven a cabo. Entonces te sentirás frustrado. Nuevamente, pensarás en contratar un consultor, recordando la última vez que lo hiciste y cuánto dinero te cobró por decirte lo que ya sabías. Pero la verdad es que esta vez realmente no sabes qué hacer. Por lo tanto, si eres inteligente, traerás a alguien que sea lo suficientemente bueno y lo suficientemente valiente para ayudarte. Lo que no sabes es que existe una muy buena razón por la cual el negocio se ha estancado y esa es la manera en la que está estructurado. La misma estructura que le permitió crecer de un solo empleado a 350. La mayoría de los emprendedores que conozco no pueden llevar adelante este cambio final. Pero si tú lo consigues, y en este libro te contaré sobre una manera muy efectiva de lograrlo, podrás disfrutar del hecho de ver crecer tu negocio hasta la madurez, desde 350 empleados hasta 700 y luego exponencialmente a partir de allí. Espero que te haya gustado estas cuatro etapas del crecimiento de un negocio. Es muy importante para reflexionar por qué nosotros estamos, en dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos ir, con quién queremos trabajar y eso va a ir desarrollando tu negocio. Si la primera etapa la necesitas hacer para que tu emprendimiento empiece a ponenciarte, tienes que ir a siete empleados ejecutivos más. Y aquí está la forma y la manera de lograrlo. Espero que te esté gustando este libro. Seguimos avanzando. Un abrazo, Vanessa Cárdenas, vivo para ser libre.